...de Morelos, la número uno, sentenciada a mantenerse en este nivel por la duración del jaripeo. Les presento a un hombre con arreador en mano y la fe bien puesta en Dios. Jorge Orihuela del Rancho de las Cubatas de Mazatepec, Morelos. Con el aplauso de ustedes, damas y caballeros, él es Jorge Orihuela, puro Morelos. ¿Cuál es el aplauso, Guanajuato? La que sigue. Vengo menos, viene la escuelita de Michoacán, del equipo de la Tandiego de la Constitución. Buena gente del pueblo, que recorre solo todo el jinete. Acá nuestra escuelita, no le pido mucho tiempo, el todo está centrado y está quietecito. No le pido mal, mi hermano. Punta Camorales, ahí están los demás atentos. ¡Vamos! Haciendo un agujero grande, ya lo tengo. ¡Aquí lo recibo! ¡Aspelita de Michoacán, del equipo de la Tandiego! ¡Ahí lo tenemos! Haciendo un agujero enorme, grande, grande, grande. Y a este público, le votan un aplauso, un aplauso grande a la espalita de Michoacán. ¡Ahí lo tenemos! Jogando con espera libre, este corazón sensacional. ¡Llegándoles del cabrón! ¡Échame el lazo, muchachos! ¡Échame el lazo! ¡Es puertita de Michoacán! ¡Haciendo una monta de los en los lobos! ¡Ahí está la bajada! ¡Aguándame, levanta, fácilmente! ¡Aguándame un poquito! ¡Listo y preparado! ¡Listo el lente de la cámara! ¡Todo listo! ¡Viene a justa! ¡Prepare, chicotea, resorcea! ¡Ahí va! ¡Listo muchachito! ¡Fierro! ¡Más hirto al cuadrante! ¡Ahí le va la emoción, la adrenalina! ¡Fierro! ¡Ahí le va! ¡Listo, listo, listo! ¡Fuerta! ¡Fierro! ¡Sigue! ¡Sigue al cuadrante! ¡Franco! ¡Bien sentado! ¡Bien plantado! ¡Más bien en el contra! ¡Bien en el juego del toro! ¡Fuerta! ¡Fuerta, fuerza, fuerza! ¡Fuerta, fuerza! ¡Fuerta, fuerza! ¡Fuerta, fuerza, fuerza! ¡Fuerta, fuerza, fuerza! ¡Fuerta, fuerza, fuerza! ¡Fuerta, fuerza, fuerza! ¡Aquí! 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 ¡Estárame mi vida! ¡Ábranos! ¡Con el aplauso de todos ustedes! Señoras y señores, ahí está este emperador. Aquí tenemos a este secreto que exigirla de la palomilla. ¿Dónde se va a estar? Ahí lo tenemos, teniendo saldito. Con este corazón, son los cuatro de Guadalajara y Vuela. Todos se encuentran gente con el clave a ese marido jinete. ¡Dónde se va a estar! ¡Y el estupazo de Guadalajara y Vuela, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Una jugada más! ¡Una salida más! ¡Explica, frutaños! ¡Explica, frutaños! ¡Vamos a llegar a este guinazo, sermeño de Zizipia! ¡Cuidado, camaradas, cuidado! ¡Vaya todo impresionante! ¡Y ahí va Luis González! ¡Un buen partido en el cuarto! ¡Y en que se destina! ¡Otro raso más! ¡A los compas de Inalco! ¡Listos! ¡Preparados para resolver la bajada de ese muchacho! ¡Cerreño! ¡No te vayas, Cerreño! ¡No te vayas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, perdón, vemos señores, esto ha sido todo en la parte brava, hasta la próxima plaza de Toro de las Luztecas, muchas gracias, mi padre. Gracias muchachos, un placer, me voy, que me decido.